Cuando estuviste en mi brazo Algo dentro de mi sentí Han pasado ya algún tiempo Y no supe más de ti Recordando esos momentos Esos gratos sentimientos Al momento comprendí Me di cuenta, te perdí Te sigo soñando Te sigo pensando Que algún día volverás a mí Recordar tu mirada En mi alma tatuada Quisiera pensar Que un día volverás Te sigo soñando Te sigo pensando Que algún día volverás a mí Recordar tu mirada En mi alma tatuada Quisiera pensar Que un día volverás a mí Te sigo soñando Te sigo pensando Que algún día volverás a mí Recordar tu mirada En mi alma tatuada Quisiera pensar Que un día volverás Te sigo soñando Te sigo pensando Que algún día volverás a mí Recordar tu mirada En mi alma tatuada Quisiera pensar Quisiera pensar Que un día volverás a mí Música Música ¡Gracias!